Hola, bienvenidos. Hoy les traemos una noticia de última hora sobre la situación en Haití, un país que vive una grave crisis política, social y humanitaria desde el asesinato de su presidente Jovenel Moise. La embajada de Estados Unidos en Haití emitió ayer una alerta de seguridad en la que informa que sus operaciones consulares estarán limitadas ante el clima de inseguridad que ha aumentado en ese país este fin de semana e instan a los ciudadanos americanos a salir del país. La legación informó que cancela todas las citas de visas programadas para este lunes, martes y miércoles, además de los servicios para ciudadanos estadounidenses, incluidos los de pasaportes de rutina, solicitudes de informes consulares de nacimiento en el extranjero y servicios notariales. Las personas con citas programadas para los lunes, martes y miércoles no deben intentar venir a la embajada. Es posible que las condiciones no permitan que la embajada de los Estados Unidos admita personas que lleguen el lunes, martes o miércoles, establece el comunicado. Invitaron a los ciudadanos estadounidenses a salir de ese país lo antes posible mediante opciones de transporte comerciales u otras opciones de transporte privadas disponibles. Explicaron que quienes deseen salir de Puerto Príncipe deben monitorear las noticias locales y la información sobre las condiciones de seguridad de los proveedores de transporte comercial, además de hacer arreglos para salir de Haití cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Este sábado las bandas haitianas irrumpieron en el principal recinto carcelario de Puerto Príncipe, provocando la liberación de más de 3.000 privados de libertad, según los informes de medios de ese país. Según las autoridades, entre los fugados se encuentran algunos de los líderes de las pandillas que controlan gran parte del territorio haitiano y que han sido responsables de numerosos actos de violencia, secuestros y extorsiones. La fuga masiva ha generado una mayor tensión y temor entre la población, que ya sufre las consecuencias de la pobreza, la escasez de alimentos y medicinas y la pandemia de COVID-19. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Haití y ha pedido una solución pacífica y democrática a la crisis. La Embajada de Estados Unidos ha reiterado su apoyo al gobierno interino de Haití, encabezado por el primer ministro Ariel Henry, y ha instado a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes lo antes posible. La Embajada también ha anunciado que seguirá trabajando con sus socios internacionales para ayudar a Haití a superar la crisis y a avanzar hacia la democracia, la estabilidad y el desarrollo. Esto es todo por hoy, gracias por su atención. Les esperamos en el próximo video.